vamos a hacer el ensamblaje de este mago futurista lo primero que vamos a hacer es mezclar dos partes de epoxi parte a y parte b vamos a mezclarla hasta que el color esté igualada ese va a ser nuestro medio para juntar todas las piezas con la base de la escultura en resina quiero hacer una composición asimétrica esta pieza es muy simétrica pero quiero hacerla asimétrica con el ensamblaje así que vamos a empezar me gusta mucho esta pieza que es de una maqueta de un tren y quiero usarla para hacerle una especie de implante en la frente lo que voy a hacer para mejorar la adherencia y para que encajen mejor es hacer un agujero en la resina para que entre más esa pieza que tiene la pieza de la maqueta en el centro eso va a permitir que tenga agarre directamente en la resina con el epoxi y va a encajar muy bien con la pieza porque también lo que quiero conseguir es con la masilla epoxi crear una zona alrededor de la pieza que vamos a poner para crearle un modelado como si la pieza estuviera insertada en la carne por decirlo así ahora vamos a ver colocamos el loctite para hacer que la adherencia del epoxi sea todavía mejor no es algo totalmente imprescindible podríamos obviar el loctite pero me hace el trabajo un poquito más fácil y más seguro le pongo una bolita de masilla epoxi mezclada me doy cuenta que es demasiado y retiro un poco y ahora pongo una gotita de loctite y vamos a poner la pieza coloco bien la pieza y hago presión porque quiero que salga la masilla por los bordes y esa ese sobrante lo que nos vaya a salir por los bordes es lo que vamos a utilizar para modelar ya tenemos ese sobrante vamos a intentar fundirlo con el volumen que ya tenemos pero quiero que cree un cierto relieve y voy a intentar igualar la textura de la masilla epoxi con la textura del modelado de la pieza de resina y para eso pues lo mejor es utilizar la misma herramienta con la que lo hice es esta herramienta de bola estoy dejando este vídeo a velocidad normal para que veáis el trabajo que lleva realmente hacer estas cosas la segunda parte del vídeo vamos a acelerar el proceso porque se nos iba a hacer eterno pero al menos para un elemento está bien que veamos la velocidad o el tiempo que lleva de verdad he modelado las formas e igualado la textura pero quiero añadirle algún detalle para eso voy a coger el punzón y voy a hacer una especie de rebaba una especie de arista que separe la pieza mecánica de la carne por decirlo así y además esta línea va a igualar mucho con otras líneas parecidas que tenemos en toda la escultura que hacen el pelo que hacen la barba y que están también alrededor de los auriculares es algo que también en cuanto a lenguaje y composición nos va a ayudar a igualarlo todo y ahora con una con un destornillador hexagonal vamos a hacer unos pequeños remaches como si eso es lo que encajará interiormente la pieza biónica no podríamos llamarla con la carne del personaje y ya tenemos nuestra primera pieza ahora vamos a seguir ensamblando otros elementos voy a ir jugando con ellos voy a ir buscando qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no y vamos a crear algo nuevo y asimétrico ahora sí os dejo con en el proceso entero no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.